Se llama la nueva cumbia árabe ¿Cómo dices? Y este es el estilo y el sabor ¿Cómo dices? Vamos a bailar Chavecito El Fabián Clemente Los éxitos siguen con el Rudy En Manhattan New Tour ¿Cómo dices? Oye nomás que cumbia Ese Nacho destap técnico A camarógrafo En sonido monarca Hoy nos acompaña Y en cejas A ver que bailen las cejas La gente de Clascalita la bella Échale sabor Suave Dicen saludos Es el Brooklyn Barrio ya presente El maldito Lalito apoyando A superar Esa noche para Sango Red Band Leigut Cris Cafetero Metálico Red Band Y todo Leigut Hoy nos acompaña Publicidad de Esteles La gente de San Miguel Papazla ¿Cómo dices? Dice antes de morir Queremos hacer historia Para que toda la banda sonidera Nos lleve en su memoria Que suene Una nueva era Una nueva era Una nueva era El imparable Morales Johnny Scrappy Kevin Z.Tavito J. Ortega David Vázquez Danny Scrappy Michelle Panda Son impactante Eri Hernández Chivo Cher Para el chiquillo Rafael Solís Smiley Ryder Unión Ortega De Grisón y Marianita Chaparrita Y la La potra El famoso Chamaco Para el sonido Vanidoso Hoy Hoy de regreso El sonido Vanidoso Ya le sacaron Los alfileres Suave A la foto Suave Para el sonido Monarca Esa noche Y toda la gente De Guerrero Allá Marcos En vivo Marcos En vivo Una cumbia árabe Para que la bailen El licenciado Dimensión X Dicen por las Gracias de Dios La Virgen de Guadalupe Esa noche Solo vine A mi barrio Vine A representar Antoñitos 18 En los mejores eventos Vamos a rifar San Antonio Tlapa Guerrero El famoso Boy Nacho Padrecito Chuy Pepe Malagro Buso Gabicho Chabelo Darwin Ojos Spider Lalo Tito Barney Bali Tanque Bali Lonchi Échale su maquillazo Es el mismo No Nomás se lo mandaron Por mensaje Dicen No queremos el trono Mucho menos la corona Solo queremos hacer Historia Una nueva era Una nueva era México Esen El imparable Morales Johnny Alvin Scrapi Kevin Centavito Jey Ortega David Vázquez Dani Snoopy Misherparna Marachal Chivo Son impactante Rafael Solís Eli Hernández Lady Sonny Marianito Chaparrita Smiley El famoso Chamaco Marias Marrón Mamá Magía Mamá Magía Dicen En el hospital Nacimos En la calle Nos conocimos Organización Nueva Era Le pusimos White Press Presente ¡Haya! El chile frito Que no necesita Viagra Para andar Parado Ok Damas y caballeros Continuamos Hoy Gracias.